¿Tu perrito come heces? Esta conducta es algo de lo que más preocupa a los papás y mamás de perritos y es algo que pues claramente provoca muchísimo desagrado, pero por medio de esta conducta tu perrito te puede estar manifestando que algo no está nada bien. Esta conducta tiene un nombre y se llama coprofagia y es muy común en perros y en algunos gatos, aunque es mucho más común en perros que en gatos, algunos gatos a mí lo pueden presentar. Lo primero que se nos viene a la mente cuando vemos a nuestro perrito comiendo heces, incluso esto es algo que comúnmente también muchos colegas veterinarios es lo primero en lo que piensan y es que al perrito le faltan nutrientes. En mis consultas han llegado muchos casos de personas que llegan afirmando que a su perrito le faltan nutrientes porque su veterinario le dijo que si comía heces era por falta de nutrientes o porque ellos piensan que le faltan nutrientes en la dieta y por eso están comiendo heces, buscando sus nutrientes ahí en las heces. Entonces, esa puede ser una posible causa, pero hay otras causas que pueden llevar a este comportamiento, a esta conducta, incluso son otras causas las más comunes que la misma falta de nutrientes en la dieta. Vamos a revisar cuáles son las causas más comunes de la coprofagia. Importantísimo poder identificar qué es lo que está llevando a esta conducta en nuestro perrito, qué es lo que causa la coprofagia, porque una vez identifiquemos cuál es la causa, cuál es el problema, pues podremos corregirla. Entonces, vamos a hablar de cuáles son las principales causas. Primero, la causa más común de todas, problemas de ansiedad, problemas de estrés. Estos perritos que no tienen buena actividad física, que no salen a caminar todos los días, que no salen a hacer ejercicio, que no tienen actividad mental, empiezan a tener conductas diferentes, comportamientos diferentes, y la coprofagia es una de ellas. Ahí el perrito nos está diciendo, ayúdame, que necesito salir a despejar la mente, necesito socializar. Recordemos que los perritos son seres de socializar. Los perritos tienen conductas de estar en manada. Los perritos necesitan tener contacto con el exterior, son neofílicos, están dados al cambio, a tener diferentes actividades. La actividad física para ellos y mental es demasiado importante. Entonces, para que no caigan en esta conducta de coprofagia que normalmente pasa, tenemos que empezar a evaluar esa parte. Algunas investigaciones sugieren o concluyen que perritos que son castigados cuando defecan porque lo hacen en sitios, o no sé, porque están tratando de corregirlos, pero por medio del castigo, terminan comiendo de sus heces porque consideran que hicieron algo malo y quieren ocultar la evidencia. Esto ya está comprobado. La segunda causa más común es problemas digestivos, enfermedades, alteraciones de salud. El perrito empieza a buscar en las heces porque su organismo le envía señales de que tiene que empezar a corregir una insuficiencia, que tiene que empezar a corregir una alteración en su sistema digestivo y por eso empieza a buscar algunos componentes en las heces para poder mitigar ese impacto en su salud. Y de las enfermedades más comunes que llevan a esta conducta, que se desenlacen con esta conducta, o que tenga como signo esta conducta, están las enfermedades pancreáticas, las enfermedades como el síndrome de mala absorción, esta es una de las más comunes, junto con las pancreáticas, y enfermedad inflamatoria intestinal. La mayoría de perritos que comen heces de manera compulsiva porque tienen algún tipo de alteración a nivel digestivo, prefieren las heces frescas, las heces que no llevan más de uno o dos días de haber sido expulsadas, porque esas heces contienen enzimas digestivas y adicionalmente también contienen microorganismos frescos, entonces eso hace que esos microorganismos les ayude a ellos a mitigar alteraciones porque empiezan a repoblar la microbiota intestinal. La tercera causa más común de coprofagia es una etapa fisiológica donde están con todas las ganas de explorar y es en los cachorros. Los cachorros están jóvenes, obviamente, están con toda su energía, están con todas las ganas de explorar, de activar su olfato y empiezan a buscar en heces propias o en heces de otros animales, buscar algo que los distraiga, algo que les atraiga por el olor, algo que les atraiga por el sabor. Entonces, por ejemplo, hay perritos que cuando están cachorritos se atraen mucho por las heces de gato, se sienten muy atraídos por las heces de gato, por lo que come el gato, entonces los atrae su olor o los atrae su sabor. Cuando están cachorritos en su etapa de exploradores, esto es demasiado común que lo hagan. Y cuarto, pues claro, está también los déficits nutricionales. Si estás alimentando a tu perrito con una dieta de pocos aportes nutricionales, una dieta muy escasa en nutrientes, una dieta de pésima calidad, pues el perrito se va a ver obligado a empezar a buscar principalmente heces de otros animales, buscar en ellos nutrientes que no han sido muy bien digeridos y que le pueden aportar lo que la dieta no le está aportando. Así que ya sabes que son varias las causas que pueden conllevar a que tu perrito consuma heces. Recordemos que esto se llama coprofagia, que es una conducta muy común en perros, desagradable para nosotros, pero es muy común en ellos, y que estas causas se tienen que empezar a identificar. ¿Cuál de estas es las que está llevando a que mi perrito esté teniendo ese comportamiento? Para poder corregirla. No siempre es por falta de nutrientes en la dieta. Entonces uno de los errores que comúnmente se presenta es que el colega, cuando le cuenta a la persona, mamá del perrito o del gatico, principalmente en perritos, que su perrito está comiendo heces, lo primero que hace es recetar un multivitamínico, y eso es un grave error. No solamente porque los multivitamínicos no se tienen que estar suministrando así porque sí, sino porque dejamos de ahondar en otros, o chequear en otras posibles causas, y con un solo multivitamínico muchas veces no se puede corregir porque la causa no es de déficit nutricional. Así que para poder ayudar a tu perrito a corregir esta conducta de coprofagia, lo primero que tienes que hacer es mejorar su alimentación, proporcionar una alimentación fresca, una alimentación sana, una alimentación libre de químicos, una alimentación que aporte todos los nutrientes que tu perrito necesita. Y adicionalmente ayudar a reforzar probióticos o con probióticos puede ser una muy buena alternativa. Puedes utilizar probióticos comerciales en un tiempo de unas 2, 3, 4 semanas, esto ayudará mucho para repoblar esa microbiota y así el perrito no tendrá que ir a buscar microbios o microorganismos en heces de otros animales. Si tienes gatico, evitar es lo mejor que podemos hacer. Si tienes gatico, coloca su arenero en un sitio de difícil acceso para tu perrito. Elévalo a un sitio que tu perrito no pueda llegar hacia él o utiliza un arenero con una estructura, con un estilo donde evite que el perrito pueda entrar y comerse las heces. Porque esta conducta, cuando tienen coprofagia, ellos prefieren mucho las heces de gatos. Entonces, estar muy pendiente de que no tenga acceso a heces y lo mejor es reubicar el arenero. Activa tu perrito, sácalo a caminar, ejercítalo, hazle ejercicio mental también, salir a caminar por la mañana un ratito, por la tarde un ratito, que tenga ejercicio físico, eso va a ayudar muchísimo porque recordemos que el estrés es la madre de muchas conductas inadecuadas. Así que ejercítalo, eso no solamente va a ayudar para corregir esa conducta, sino corregir muchísimas más conductas, incluso ayuda a liberar toxinas del organismo. Claramente, evitar es lo mejor que podemos hacer. Es la mejor forma de hacer que nuestro perrito no coma las heces. Limpiarlas, retirarlas lo antes posible, después de que haya defecado, es la mejor forma. Evitar. También puedes ayudarlo suministrándole un poco de frutas que sean ricas en enzimas, como por ejemplo, la papaya y la piña. Estas dos son maravillosas para estos casos y siempre, para muchas cosas, va a servir la fibra de la piña, la fibra de la papaya y todos sus nutrientes. Pero en este caso, en específico, por sus enzimas digestivas. Darle pequeñas cantidades todos los días, esto ayudará. Y si ya definitivamente lo has intentado todo, lo estás activando porque estás haciendo con el ejercicio físico, estás dando una alimentación de muy buena calidad, ya no es un cachorrito, pero sigue con esa conducta de comer heces, debes revisar con un médico veterinario para hacer un chequeo. Exámenes de sangre, coprológico, orina, para revisar qué está pasando, porque recordemos que también una de las causas, incluso las más comunes, son desórdenes digestivos a nivel pancrático o a nivel gastrointestinal. Un chequeo nunca estará de más. Y si te gustó este video, compártelo. Si te pareció útil esta información, compártela para que lleguemos cada vez más a más papás y mamás de perritos y de gaticos, porque toda esta información les puede servir.